¿Qué pasa senderistas? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este vídeo voy a hablar poquito, sencillamente voy a grabar targuta y si hay algo interesante que contar, algo que vea que reseñar, pues lo iré contando, pero quiero que, igual que yo de disfrutar del paseo, que disfrutéis del vídeo. Así que espero que os guste y que escuchéis las grullas que hay por ahí arriba. Estamos en época de migración y las grullas mojando el calorcito y ahora se las escucha mucho. Así que vamos con el paseo senderistas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.